La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional busca cerrar filas y acercarse a la militancia en Jalisco con miras al proceso de renovación estructural interna en los comités municipales. Miguel Ángel Martínez, de visita en Zapotlán el Grande, se reúne con militantes de la región sur de Jalisco y menciona el objetivo que lo trae por segunda ocasión desde que asumiera el cargo al frente del Partido Blanquiazul en el Estado. Venimos a hacer planeación regional con los miembros del partido de la región sur del Estado. Se trata de que conforme a esas líneas generales que el partido se trazó, cada región defina su propio itinerario y sus propias metas para poder tener la competitividad electoral que necesitamos en el 2018. Y creo que el partido estará a punto y a tiempo para competir de manera muy clara. Luego del repunte de Acción Nacional en los comicios del pasado mes de junio, los panistas se entusiasman y hablan de un resurgimiento como fuerza política importante de cara al 2018 y para ello las alianzas son un tema recurrente. El dirigente estatal del PAN habla de lo que estas son para su partido. Pues esas son de coyunturas y las coyunturas en su oportunidad las vamos a analizar. Digo, me llama la atención que aquí el presidente municipal le pase como le pasa a Nicolás Maduro, dice que le hablan pajaritos y que le comunican verdades que solo él escucha. Es muy temprano para hablar de alianzas electorales y por más que se imagine el presidente municipal de Zapotlán el Grande otra cosa, pues esas se plantean en su oportunidad y conforme a la coyuntura que venga. Pero en cualquier caso esa coyuntura implicará un PAN fuerte y un PAN con posibilidades de competir. Cerrar filas y recurrir a sus figuras emblemáticas que dieron nombre y forma al prestigio que en algún momento lograra el PAN en Jalisco, al conseguir la alternancia en la gubernatura en la presencia del zapotlense exgobernador Alberto Cárdenas Jiménez, quien hace referencia a cómo es que percibe en este momento a Acción Nacional. Veo un PAN reactivado, renomado y muchos de los que hemos estado durante muchos años, pues hemos estado en las duras y en las maduras y lo seguiremos estando así. Yo veo que vienen procesos donde debemos recapitular en muchas cosas, debemos cerrar filas en torno a grandes ideales y transmitirle a la gente que lo que viene serán mejores gobiernos los del PAN todavía. Me parece que con madurez y con mucha humildad tendremos que abrirnos paso a las mejores decisiones, a los mejores liderazgos que vengan en todo el país. Nuestros problemas internos, cualesquiera que sean, los vamos a superar. El Partido Acción Nacional renovará las dirigencias municipales para el mes de noviembre y buscan priorizar el consenso, pero también dotar de cierta autonomía a los comités de los municipios para que con base en sus propias necesidades, posibilidades y requerimientos se lleven a cabo los cambios que puedan mejorar la percepción de la ciudadanía y llegar al 2018 fortalecidos. Con imágenes de Isabel González para Señal Informativa, en Zapotlán el Grande, Gabriela Ruiz.